Esta es nuestra imagen del día. La Autoridad Nacional de Televisión decidió atender un estudio adelantado por la Universidad Nacional que señala que no debe haber licitación en el Canal 1, porque es imposible determinar el impacto en el mercado de la entrada de nuevos canales, el despliegue de la tecnología 4G, la ampliación de la televisión digital terrestre y la televisión por Internet, entre otros factores. Por tanto, se decidió prorrogar por 40 meses la apertura de una nueva licitación, no solo para el Canal 1, para los canales regionales la situación es igual. Ojalá que la actual Junta Directiva de Telecaribe acoja ese concepto y no los amañados con respuestas inducidas que acogió la actual para convocar a licitación.